Hola, a ver, decídme nuestros nombres, por favor. Miriam Malija, Sofía Castro y Paula Mijas. Bueno, bienvenidas. Miriam, Sofía y Paula. Pasa, a ver, ¿habéis preparado un ejercicio de cata? Ven aquí conmigo, si te parece. Bueno, no sé cuál es la mejor posición para hablar, ellos lo van a disfrutar de una manera maravillosa desde sus butacas, pero aquí, ¿quién va a abrirse el otro? ¿Sofía? ¿O no? ¿Tú? Venga, perfecto, ¿verdad? ¿Cómo lo haces? Entonces, ¿haces un ejercicio de cata? ¿Te haces un ejercicio de cata? ¿Ves esto? Perfecto, pues veis, como lo queréis. Tú diriges. ¿Ves? ¡Sofía! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias!